O sea, van a... al 400% De velocidad... No quería de velocidad Se lo he ido a poner justo a... Eh, sí, va más rápido Vale, me faltan dos Bueno, va a hacer... Un montón Bueno, va a hacer... Voy a hacer 20 A hacer 20 ¿Por qué me he quedado aquí? Ah, no? No, no... No está muerto ninguno Este sí ¿Qué es el que te... No está muerto? No está muerto... No está muerto... Pero yo los veo muertos Kumi vio un juego de no sé qué... Y me dijo... Me molaría probarlo Y yo... Vale, vamos Pero estaban fuera Yo... No sé nada No está muerto... Tish... Hablando de... Hablando de... Hablando de... No, que justamente había preguntado este hombre Estelian... Estelian... Guapo Yo... Yo no sé nada Yo... Yo lo único que sé Es que no sé nada Es que es de Roblox Da gracias Que es eso al menos Estelian guapo Pero por qué me llama guapo Porque sí No puedo Pero no... No te quedes encima, cabrón Está mal visto o algo A que te pego No sé Tiendo a llamar guapo a la gente que me cae bien Está agresivo, ¿sabes? A que te pego, hijo de puta Estoy todo feo Ahora sí que le pegamos Ahora le podemos pegar Pero por... Pero por qué... Que hay un gan... ¿Un ganso? Ha escapado el ganso Que sí, que sí, que sí Pero es que se me ha escapado ya dos veces Porque no lo veo ¡Otra vez! Vale, vale Ven... Ven para que hijo de puta ¿Dónde estás? Agarra el ganso ¿Qué cosas me dices? ¿Qué cosas me dices? A ver, ¿dónde está el hijo de puta? No lo veo ¡Hala! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No, la hostia que le ha metido el día a la muerte Ah Yo es que estoy buscando un pájaro Ya no aparece el pájaro Ya no hay pájaro Bueno, gente No hay pájaro Flipa Que con esto ya no usamos ni acero ni vidrio Pues ya estaría Hola Hola Estel, ¿cómo que no hay paja? ¿Cómo? ¿Cómo que...? ¿Eh? Estel, ¿qué? Estel, ¿cómo que no hay paja? Estel, siempre hay paja Eso le he hecho la imaginación Solamente hay que echar la imaginación Exacto ¡Ah, bien! ¡Qué carajo! Como hay de lo tiras yo solo a la basura La acelte sin anistencia ¡Ah, va! ¿Me estás diciendo en serio Que tu móvil, Estelian Has puesto pájaro Y tu móvil ha dicho Sí Paja Eso Eso es porque ya la he buscado mucho Lo de paja ¡Eh! Estelian, ¿hay algo que decirnos? ¿Eh? No lo quería decir yo, no, pero... ¿Eh? ¡Ay, qué carajo! ¡Ay, qué carajo! El primero me lo quedo El segundo de parkour Yo el primero Esta es una hembra ¡Uf! La hembra 100% Pero por qué buscar paja Yo no me meto ¿Qué pasa otra, hermano? Y los gustos de la gente Yo no me meto ahí ¿Dónde coño está? ¿Dónde va? ¡Qué carajo! Los podencos son más pequeños Son del 4 Me acabo de escuchar A ver Qué carajo me chan En el... Tendrán... Tendrán dos meses Como máximo Creo que desmantelas eso Porque... Ya estoy haciendo... Otra zona ¡Qué guapa! ¡Diablo! ¿Por qué te has jugado, puto viciado? ¿Dónde? ¿Oye qué ha pasado? ¿Qué pasa, Eddy? ¿Por qué estás verde? ¿A cuántos grados está ahí? Pues... ¿Al grado? No sé Eh... La grada... Está... Está bien Sí, por el día Es un poco calor Porque da el sol Y tal, pero... Escúchame Ahí va Que se me ha pochado el árbol ¿Te ha pochado? Ah, no, no, no No se ha pochado No se ha pochado Hostia, pero ¿por qué estaba verde? Uff, está creciendo, cabrón Lo único que hay Que los podencos Son del 04 Tendrán dos meses ahora Bueno, son perillitos igualmente O sea, dos meses no es nada Bueno, por la cosa, Eloy Como puedes ver He jugado poco Poquísimo, hijoputa Vale Ayer matamos al primer jefe Hoy el segundo jefe Me ha follado Que es verdad que ayer nos dormimos Y bueno, pues En el tema de las habilidades No hemos hecho mucho Vale Y en el tema de las investigaciones Tampoco hemos hecho mucho Y no seguí avanzando No Porque Porque O sea, para hacer Para hacer el ¿Cómo se llama esto? El plastel ¿Vale? Necesito Esto Que no tengo ni la más Zorra idea De lo que es En este sitio Tienen estos Que son de enero O sea, que tendrán seis meses ya No, en el de dos En el de dos ¿Tú en podencos? En el de dos, sí Ayer estuve pasándolo mal Con el acero Hoy tengo Casi 300 ¿Cuántos? No, madre Que te parió Eh ¿Cuántos qué? Los podencos son así Ah, los Ah, bueno, sí Los bots Como puedes ver Le he dado cocaína Son bufferos de mayor, tío Bueno, en verdad, no Sí Oye, compa El té ¿De qué estáis hablando? No, es para un perro Los podencos son bufferos de mayor, tío Pero por Dios Verdad, es muy fuerte Por ejemplo Ahora estoy haciendo carbón vegetal Pero no Ya no cabe en ningún sitio El de la izquierda ¿Cuál? ¿Tic? ¿Tic? Sí En adopción urgente Pero viene con Ok, no sé si un macho Tiene el DLC incluido No, lo que quiero saber es si viene ¿Y de esos? ¿Y de esos? Esto que va... Que los bots Vayan a... O Tic sigue molando más O Tic sigue molando más Ya es que lo que ha visto Es malo que se ve Si vamos a mirar un perro El perro venga ya Con todo enredo ¿Y de esos? ¿Qué pasa que es entendible? Sí, porque encima es un puto coñazo el papeleo luego Bueno, iba a preguntarte algo luego Pero aquí no puedo hablar Discord silenciado O sea Claro Dime Es lo bueno de tener Todo separado en capas de audio O sea Ahora me bajo un poco los cascos yo Porque si no Sí que se puede escuchar por encima Y ya está Dime Ah no Eso se puede hablar ¿Eh? ¿Qué? Eh... Ah no Ah no A mí me parece una puta mierda A mí no me gusta nada O sea Por eso Por eso digo En plan Mi opinión Es que es un pollo con ¿Y qué hago? ¿Le disparo? Puta Que no puede Que no Que es que el hijo de puta se va Claro Por eso Decía de dispararle Le he disparado Tampoco ha pasado nada Pero Puede ser posible Luego Le doy democracia No Pero Por eso digo Que mi opinión Sí que la puedo dar Porque es totalmente negativa Ante esa plataforma Es que no me gusta nada Hmm Eh sí 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 No pero El A mí es que no me gusta Porque todo lo que tenga que ver Con casas de apuestas Eh Yo soy Tú Super en contra Tío Eh Patrocinada totalmente Por la Por una mafia de casinos Que flipas ¿Cómo? Estoy viendo tu directo de vidas Ah Esto Porque El La zona de De plantación Y demás La voy a hacer Automática Abajo En la zona de Agüita ¿Sabes? Y voy a dejar el resto limpio De Cultivos Y mierdas así Eloy ¿Tú qué sabes más? ¿Este lo ha dicho bien o no? Es que no sé muy bien ¿Qué quieres decir eso? Un momento Casi no verde ¡Ay, Dios! Ah Digamos que sí Ah Tienes muchas cosas por ahí Oye, bots Por Par Para Paren todos Por favor ¿Qué está pasando? Todo el mundo a la mierda ¿Vale? Perfecto Ahí Esto sí que me lo llevo Fragmento de rubí Ehm Eres consciente de que no sabes nadar ¿Verdad? Estás bien Todo bien Todo bien en casa El bot sí ¿Qué te pasa? ¿Qué eres un abrazo? Joder Ehm Pues voy a meterlo aquí Y que lo ordenen Los bots No tengo zona para esto Ehm Pues creado ¿Sabes lo que va a estar gracioso? ¿En qué? Eh Dentro de poco Vamos a desbloquear los almacenes grandes Para tener que quitar todo ¿No? Y voy a... Sí Y voy a tener que ir Quito pongo Quito pongo Quito pongo Más que puta Eloy Mira esta página Si estás buscando adoptar un perro Aquí te presentamos la lista de nuestros perros en adopción Formada por los peludos rescatados en la cañada real de Madrid Nuestros perros en adopción se entregan vacunados desparasitados con análisis de lesmianosis Identificados con microchip y esterilizados En caso de que cachorros o de animales no estén aún esterilizados Se firmará un compromiso de esterilización y se dará cita con nuestros veterinarios Vale Perfecto Lo acabo de flipar Ehm ¿Y qué coño pongo aquí? Un lubricante ¿Puedes probar el...? ¿El qué? Lo que necesitas A ver si yo que... El material ese que necesitas Ehm... ¡Ah! Es que parece una moñada diseca A ver si la encuentran por eso No, no Ojalá Es lo primero que miré ayer Lo primero que miré ayer es Coño, pues El icono lo sé A lo mejor está por aquí Pero no, no está Porque es que no lo he descubierto Ahí está el problema Ah, putada Claro Yo estoy empezando a pensar Que tiene que ver con el segundo jefe No jodas, que pereza Buen día, Golden ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ehm... No tienen cacho Claro Y pasa una cosa Uy, coño Piedra Y pasa una cosa, ¿vale? Porque... O sea, los jefes de este juego tienen puzzle Lo puedes matar ¿No? O lo puedes vencer con ingenio Por poner un ejemplo El primer jefe, ¿vale? Ehm... Voy para allá rápido El primer jefe Está aquí dentro Y puedes Bueno, la primera vez que lo haces Sí, ¿vale? Ehm... En esta roca Puedes poner una flor de sangre Se ilumina Y cuando...